Una ponencia dedicada al Ingenio Carolina, pero sobre todo a la memoria de sus esclavos. Para un poco seguir el rastro de qué fue de esos esclavos luego del proceso de esclavitud, cómo se emancipan, cómo se insertan a la vida cotidiana luego de la esclavitud y sobre todo también hacer una mirada a sus descendientes, porque es una manera también de conectar el pasado con el presente, que es algo que a veces los ciudadanos no comprendemos, e incluso no nos damos cuenta que nuestras propias familias han sido protagonistas de esos grandes procesos. Entonces un poco es lo que estamos tratando de abordar acá con lo del Ingenio Carolina, también se hablará un poco del Cabildo Arara y lo que ha representado el asociacionismo como parte también de las dinámicas de esos ex esclavos y sus descendientes y también haremos una mirada a la documentación del Ingenio Santa Rosalía. A partir de esta mirada que viene desde la persona común y corriente y no de las grandes personalidades, las nuevas generaciones pueden sentirse más cerca también de la historia, porque la historia a veces está relacionada con cuestiones políticas, con cuestiones ideológicas que si bien digamos que fundamenta a veces como ciencia muchos posicionamientos, es indudable que es una herramienta para la identidad, para la nacionalidad. También es una herramienta que nos hace pensar en lo que somos, en lo que nos identifica. Hoy en día la juventud está más conectada con otros referentes que no son los cubanos y para que se conecten con su identidad yo creo que hay que ir al individuo, a la historia del individuo, para que vean el valor y sacrificio también de ese ser humano en los diferentes procesos históricos. Y ahora estamos hablando de esclavitud, pero pudiéramos hablar de otros procesos, quizás los procesos independentistas, que también tuvieron participación de fuerzas de trabajo, o sea de los esclavos que se iban a insertar y luego sus descendientes, ya sea en la guerra de los 10 años, en la guerra de los 95, o si vamos a hablar también de la etapa republicana, también una mirada diferente desde la gente humilde, desde la gente que es la mayoría.